Pero mira, encontré a esta perra y la dueña, chacho, hablé con ella y más que contenta, pues no sabía que se la había escapado. Así que se la vamos a llevar. Se llama Renata. Chacho, ¿verdad que es hermosa? Peluda. Vamos para allá. ¡Hora tarde! Vente, limpa. Vamos a buscar a tu mamá. Está abierto. ¡Ay, mi bebé! ¿Está bien? ¿Dónde la encontraste? ¿No le viste golpes? Le salvé la vida. ¿Cómo? Estaba en peligro. Cruzó la calle, venía un camión. Pero, ¿cómo tú vas a hacer eso? Brinquete. La rescaté. ¡Ay, Dios mío! Me pelé la jodilla. Yo te debo a ti la vida porque esa perra es mi hija. Te debo. Vamos a la piscina. Te voy a dar un champán. Vamos a la piscina. Vamos a pasarla bien. Y me preguntes de dónde saca este traje de baño. Tú eres el mejor. ¿Todo bien, bro? ¿Por qué? ¿Por qué vas a decir que no está nada bien? Todo está muy bien. Tú te sigues burlando de mí frente a la gente. Yo voy a votar este tipo de la producción. Yo te voy a votar de la producción si me sigues haciendo pasar vergüenza. Y esa es la que pongas bien en la día. Nunca no sé si me romes. Bueno pues самое to门. Una nueva amistad. Mira, tú sabes que tú nada, Rucho, te traes tan a ver. Me encanta, me encanta estar aquí, me encanta coger todo eso. Estás invitado a cuando quieras. Este, ¿tienes móvil? No, no tengo nada de ser sola ahora mismo, aquí en esta casita sola. Eso es una pena. Tú sabes que yo aguanto la respiración bajo el agua por 12 minutos. 12 minutos. Los pulmones vienen afuera. Tienes una condición física bien fenomenal. Chicos, gracias. Tu entrenamiento, lo que haces es que yo hago en Jiu Jitsu, bailando Chocokan, Aikido, Kung Fu. A ver, tú me puedes defender tanto que sea, con razón de saltar perfectamente. Ayer se formó una tromba marina en Condado. Ay, sí, qué miedo, y eso está tan cerca. Yo estaba pescando. Ahí mismo, y se formó a 10 pies míos. ¿Y qué tú hiciste? ¿Nadaste? No, chacho, saca el teléfono. Sacé el teléfono para grabar, pero viene la tromba, y se llevó mi teléfono. Entonces, me llevó a mí también. ¿Este mismo teléfono? No, compré uno. Entonces... Bueno, pues yo dije, si tú llegas a saltar el teléfono de esa tromba marina... No, la cosa fue que se fue, y me trepó a mí como a 700 pies la tromba. Pero como yo también hacía diving desde Acapulco, pues aproveché un par de vueltas en el aire para caer bien. Es complicado, tú sabes. Lo que pasa es que no somos novios novios, sino que estamos intentando salir, pero nunca se ha podido dar. Mira, Feli, que son ya que yo estoy escribiendo. Vamos. Muchachos, saludos. Me encuentro en el hermoso pueblo de Juncos. Muchachos, chacho, vengo a comprar una puerta para mi casa. Porque por mi barrio hay unas niñas que escuchan. Muchachos, que son unas problemáticas. Me quieren vender galletitas. Y le dan bien duro a la puerta. Parece que tienen nudillos de plomo que ya me han doblado. No es justo. Mira, pues para eso vine a MVP, puertas y ventanas. Entonces vamos para allá, vamos a ver qué tipo de puertas seguras para mi hogar y ventanas también. Saludos. Buenos días. Saludos, mi nombre es Félix. Tengo una cita aquí con Eric. Siempre va a estar bien esa temperatura, chacho. O sea, esto a las vitaminas que yo me meto. Adelante, pase ahí. Muchas gracias. Adelante, muchachos. Vengo por esta excelente oferta que yo quiero saber si este flyer es de verdad. Sí, esto es una oferta real. Nosotros te damos cuatro puertas interiores que te incluye cerradura, instalación, remoción y ibu. En un precio de 1,382,60 centavos. Que por cierto, aquí también tú puedes costumizar tu propia puerta. Sí, se costumizan las puertas. Esto está brutal. Y ve acá, esta compañía es netamente puertorriqueña, ¿verdad? Sí, esto es netamente puertorriqueño. Somos de aquí, de Junco. Y verdaderamente somos fabricantes, ¿sabes? Por eso son los precios que damos. Perdóname. Está en Texas. Esto mira aquí, ¿no? Mira aquí, mira. Me voy a poner esto a vibrar. Yo siempre te he engañado aquí por tener el teléfono prendido. Baby, te llamo más tarde. El de Luis Quiñón es de verdad, señora. No se tiene que burlar de mí. Pues mira, esto me tiene loco, de verdad. Cuatro puertas por ese precio. 1,382,60 centavos. Ok, Feli. Aquí nosotros te vamos a dar diferentes opciones de las que tú puedes obtener para su hogar. Está hecho una puerta roja, ¿verdad? Que está dura. Esa. Mira, yo quiero esa mismita. Pero con puya. Digo, puede ser parecido. No me gusta casi. Vamos a buscar a ver si tenemos algo con puya aquí. Que ya yo creo que se han fabricado hasta con puya. Vamos para encima. Aquí puedes ver la que usted está pidiendo con puya. Ahí la tiene. Te lo dije. Y la cerradura es de las buenas, ¿verdad? Sí. Nosotros aquí le ponemos el tipo de handle que quiere el cliente. Y si yo quiero meterle un handle de motora para abrir la puerta. Le ponemos el handle de motora. Te imaginas una puerta así con un handle de motora. Eso queda ahí de ladito y tú la trabajas como tú quieras. O el timón de mi bote. Le ponemos el medio, mira. Pam, pam, pam. Mira, que por cierto, a mí me dicen que tu fábrica está aquí en el pueblo de Junco, ¿verdad? Sí, nuestra fábrica está en el pueblo de Junco. Tacho, vamos para la fábrica, saludar a los muchachos y ver cómo trabajan. Ok. Vamos para allá. Nos fuimos, Erick. Dale, Feli, vamos para allá. Eso así, tacho. Mira, me voy a ir aquí atrás. Ok. Vamos, vamos para allá. Yo me voy aquí montado, chato. Acá nací como un político aquí. Vamos allá. Vámonos, monta ese muchacho, monta ese. Ok, Feli, aquí ahora mismo para que pegues a aprender cómo se trabaja. ¡Wow! Vamos a coger y vamos a sacar ese papel a toda esta puerta. Para luego limpiarla. Limpiar todo en el área donde hay que echarle terminaciones a hacerlo. Perfecto. Estoy súper contento con la instalación. Esto es una casa que yo tengo aquí en Junco. Espera. Es verdad, la acabo de comprar. Pero bueno, Erick. Tacho echado para acá, mi pana. Señoras y señores, MVP Puertas y Ventanas. Pan. Tacho, Erick. Tira el número al medio para que la gente llame y haga sus reservaciones. Ok. 787-713-3243. Ahí está. Y mira, website. Tienen website o página de Instagram y esa. Tenemos website www.puertasyventanaspr.com. Ahí está. Para que chequen, le den like y vean sus puertas favoritas. La gente lo que hace se mete a las redes. Están ligando otro tipo de cosas. Vean puertas y den like a las puertas también. Verdad. Lo pueden conseguir en Facebook e Instagram. Ahí está. A través de MVP Puertas y Ventanas. Tacho, gracias a mí. Ya un pan. Estos muchachos son unos fajones. Unos duros. Vengo aquí a visitar una muy buena, queridísima amiga mía. Que me llamó hace tiempito y me dice, Félix, Pan, me gustaría crear como con un sazonador. Tacho, le di un par de tips. Y ahí dice, Pan, vente para acá que te voy a cocinar. Pero, ¿sabes qué dice? Le pesqué un salmón para que le meta bien chévere. ¿Tú ves esto que está aquí? Estas son huellas de mi perrito, Makutito. Él lo que tenía eran dos meses de nacido cuando hizo esa huella. Y ¿sabes por qué las ves juntas? Porque en una pata tenía dos patas. ¿Me explico? Él se mutó cuando vivía conmigo en Chernóbil. Pero nada, bueno, vamos para casa de mi querida amiga Terelis Porrata. Que cuando la vean, van a decir, espérate, esa cara como que es familiar. Es que ella es prima, hermana de Jaili. Ya que la vean. Se los dije. Pan, es la misma. Pues mira Terelis, que bueno. Ya, a ver si accediste mis instrucciones. Ok, vegano. Muy bien, libre de gluten, me gusta eso. Mira estos los ingredientes. Sal de mar, pimienta rosa, camomila, cúrcuma, mazala, canela, jengibre y cardomomo. Pero es una mota. Y este otro, ¿de qué es? Este es mi favorito. Es la cala humada. Este es mi favorito. Y este tiene sal de mar. ¿Y sabe qué tiene? Té negro. Mira, y así fue que eso es consejo mío. Y así fue que lo que logró hacer es que... Déjame hacerlo mío. Ahí va. Bueno, veo que metiste mantequilla en vez de aceite. Ya hice mantequilla. ¿Por qué aceite no? Porque el aceite, por ejemplo, el aceite de oliva, si se utiliza se vuelve rancio. O sea, se daña. Entonces, cuando tú lo consumes, se vuelve... se oxida en tu cuerpo. Y si se oxida, ahí es que te sube el colesterol. ¿Tienes colesterol al día? No, está hecho súper bien. Yo estoy... a mil ochenta y cinco años. ¡Guau! Al salmón le puse los dos. No, los puse yo. Que me vieron. Es cierto. ¡Guau! Este ahumado es mi favorito porque tiene té negro. Y el té negro ayuda a balancear tu colesterol. A balancear tu colesterol. A quemar grasa. A quemar la grasa también. Son cositas que yo sé también. ¡Guau! Ok. Pues tiene también piel de naranja. Que ayuda también. Mira, esas mujeres que tienen celulitis. La celulitis, eso es bueno, la palabra. También ayuda. Y el sabor de este está brutal. Mira, y creanle a Treliporata porque ella tiene un movimiento que se llama MujerPonteDura.com Ya sabes. MujerPonteDura porque... Adivina por qué es MujerPonteDura. Dile ahí. Porque es PonteDura con tus metas, con tus decisiones, con tus elecciones. Y lo demás viene por añadido. Esto es ya por estar dura. ¡Eh! Gracias por eso. Es verdad. ¡Tenemos hambre! Alguien nos manda a venir para acá con esto más vacío. Bueno, llegó el momento. Te realizo. Llegó el momento. Vamos a ver. Vamos a ver. Increíble. Tú sabes que yo una vez abobé un pavo de 328 libras. Ese pavo... Mira, yo le dije a ustedes que era importante que apagara los celulares en la... Verificate eso. Eso no deja de... Sonar. Y... Mmm... ¿Qué dices ahí? Este... No es importante, tranquila. ¿Estás seguro? Sí, estoy súper seguro. Es importante, pero no es importante en estos momentos. Yo creo que es importante. Vamos a comer. ¿Qué? Yo te llamo ya un mismo. No es. Pero, Liz, vamos a ver. Vamos a ver cómo quedó esto. Tachos, deja que la gente también pruebe los tesas que tú haces. Así es. Mis recomendaciones. Muy rico. Mira, este... Mujer, ponte dura. Cógelo en serio. Por tu vida. Bien. Vain. Vain. Ven. En horas. Por tu vida. Te vas. Lo No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.